¡No! ¡Diría el jefecito! ¡No! ¡No le digas jefecito! ¿Por? No sé, porque no... ¡Ah! ¡No! ¡Sori, no! Claro, me olvida y grafélico, hombre, Sori. ¿Sabe que bailamos? Mi primitis me dijo que acá se arma cada tole tole de baile y canto. ¿Y bajamos una clase, Feli? ¡Claro que sí! Pero primero hay que organizar el espacio. ¡Vamos a bailar el espacio! ¡Eso! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. ¡Pi, pi, pi! Porque llevo torta. ¡Paseo! ¡Pi, pi, pi! La filofa de Grisinche. Sí, te fiesta por ahí con Luca. Parece que le anda revoloteando al gallinero. Y Melody le está comiendo la boca a Simón. ¡Qué gracioso, ¿no? Me parece arremal. Te juro que me parece malísimo. No me causa arremal. No, a mí me alegra por el payaso, ¿eh? Me alegra porque... O sea, te juro que no lo digo histérica. Me parece que yo tengo otra cosa entre manos, entonces ya no me importa. No saben con la gemela y con el gaucho. Me miren con que no quiere cabriolar. Sí, eso es lo que vos te creés. Eso es medio tonta, Cari, pero no. Está en la psicología inversa, eso es lo que pasa. A Cari le dice que no para que ella quiera. Obvio. Es un turro, Cari. ¿Qué turro? Hablás re bien, sirve esa psicología inversa, ¿eh, chicas? Yo me muero de ganas. Cari, sos una zarzada. ¿Cómo vas a decir eso? Eso ahí no. ¿Qué? ¿Qué? Pará, ¿qué estamos de mal humor? ¿Quién de mal humor? ¿Me estás hablando a mí? Sí, vos. Estás muy equivocada, yo no estoy de mal humor. Para nada. ¿Vos qué contás? ¿Tienes algo para contar? Nada. ¿Salí? No, así contar, de contar, o sea, me parece que está a la vista, ¿no? Si tengo que contar algo. ¿Eh? No, nada. Nada. ¿No les parece que tengo un poco la mano hinchada? Miren, sobre todo el anular. ¿No les parece que está hinchado? Mirá, si lo comparo con el otro, fíjate lo que tiene. Sí, pero... Sí, sí, está hinchado. No te la gira al médico. Por ahí tuviste la mano mucho tiempo para abajo, entonces se te fue todo. No, eso pasa cuando coméis... Ay, chica, vamos a salir. No, no, sal. No, sal. Es verdad. Es ejercicio mejor. No, qué es que... Bueno, ya que hicisten, les voy a contar la verdad. Chica. Ay, me muero muerta. Están todas reunidas organizándome las despedidas solteras, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, me muero, son... Están entrenando, ¿no? Gracias, te juro, son mis mejores amigas. Estoy practicando. ¡Qué horror! ¡Qué horror, chicas! ¡Nos lo olvidamos! Ya, ya, metámosle pata, metámosle pata ya, chicas. ¿Qué no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta en serio? Sí, sí. Increíble. ¿Viste? Hasta la boli de ese caso. Yo también te quiero, fideíto. No, caramba, te está rompiendo todo. ¿Sabés qué pasa? Que el tacho le da con furia, la vez se descarga y le da... Le da una y otra. ¿Qué es la otra? La otra porque esta me comió la ceniza y me rompí todo. El que está comiendo como loco es Simon, ¿lo viste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? Ojo, ojo, que la paisa tiene lo suyo. No, no, pará, pará, pará. No da que te abusés con mi chica. Si no te como la otra mano de esa pedicura que tenés, ¿eh? No, pará. Porque vos tenés un dedo de albanero. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que tenés? ¿De matón? ¿Eh? ¿Qué hubiese dicho? ¿Qué te vi le iba a dar a este grasa? Ah, bueno, mirá, mirá. No vale y te voy a la paisa, así que... Bueno, viene en el juego Man en el Amor, dicen, tacho, ¿eh? Sí, sabés que son flor de garca, ¿sustés, no? Escúchenme, escúchenme, como están, como están casados, ¿no? Me dejan, me dejan solari, me dejan ahí tirado. Pará, 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 ¿qué tirado? Yo ahora podría estar con vos, estoy acá con vos jugando esto. Así que, pará un poquito. ¿Jugando con esto? ¿Qué? ¿Qué me está haciendo la segunda? ¿Sabés qué? Esto no es hacer la segunda. Hacer la segunda es salir a piratear, encarar minas, vos bancarte la más feita, mientras yo me encargo la más linda. Eso se la ayuda. Vamos de joder, ¿cómo de joder? Sí, más, sorry. Sí, entre, entre, sin golpear, perdón, ¿están todos vestidos? Sí, sí. Ah, no, siempre en cuero, en boxer, perdón. Sí, sí. Vengo a pedirles un favor. Ciro, ¿lo ubican a Ciro? Mi futuro marido. Bueno, el Ciro, el Ciro. Bueno, el tema es el siguiente. Ciro, lamentablemente, no tiene muchos amigos. ¿Por qué? Porque vive viajando. Es maril, es maril, es maril, maril o mercantil. Entonces, como vive todo el tiempo viajando, bueno, nada, no tiene amigos. Si yo vengo a pedirles, si ustedes, madre, pueden organizar su despedida de soltero. Muy bueno, apenas lo conocemos. No, no, no. Sí, no importa. Yo tengo amigas del súper que me lo hago de gondola a gondola en un minuto. O sea, ustedes se pueden hacer amigos en un minuto. Es súper recontra social, les va a caer barbolo. Gracias, puedo contarme ustedes. Sí, sí, sí. Nada más alfado. No, no, no. Oh, la joya, loco. Le organizamos la despedida a mi amigo personal, Ciro. Y como corresponde. Tiene en cuenta todo sin alcohol. El Tacho, ¿sabés? Si tomo una copa, me descontrola. Es la idea, Simón, es la idea. A ver, Tachito, Tachito, ¿podés bajar un cambio? Uno. Bueno, vos sos mi súper amigo, ¿no? Loco, es la despedida de Ciro. ¿De Ciro? ¿De Ciro? De Ciro, que es el novio de la tía de un amigo. O sea, nuestro hermano de sangre más directo. Bueno, sí, pero se está por casar con mi tía. O sea, yo no quiero que piratees. ¿Y yo? Yo ya estoy casado. Sí, estás casado, pero no estás castrado. Suerte, suerte que me tienen a mí. Organicé una fiestita con unas zorritas. No, está aquí un poco desubicado. Es un poco desubicado. Yo no jode a nadie. Lo que ustedes pueden mirar sin tocar. ¿Qué se me van a negar a eso? Ah, no, lo puedo creer. Son cinco garcas falderos. Se acuenta, pero ¿sabés qué? Tacho, no se rinde. Si yo digo que hay fiesta, fiesta, fiesta. ¡Oh, mi bache! Tacho, en serio. Más en trato que me viene, por sí. Hola. Hola, mi amor. Tronco. Eh, mirá vos. Qué cariñoso que es, Tacho. ¿Qué están haciendo? Eh, nada, nada. Estamos escuchando música. Lanzando la voladora a cualquier... Es que el más antillicho, colante son. Eso son. Muy tierna y un palabozo. ¿De qué es tu banda? ¿Qué banda? ¿De banda tus hermanos? Rama, Thiago, Luca, Nacho, Simón. El más pirata. ¿Trajiste parche? No. No importa, yo te consigo uno. Tienen chico para ir a ver un parche. ¡No, señoritas! ¿Me van a dejar afuera? ¿Y tu nene? ¿Quién es chico? No, no, no. ¿Cómo, nene? ¿Cómo, nene? Este es león. Es un gobierno de fiesta. Sí, el rey del Chebón. ¡Vamos, todos! Mister Capín. ¡Vamos! Si los chicos no estarán pensando en llevar gatos al despedido, ¿no? ¿Qué importa a vos? Digo, a mí no me importa. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Qué sé yo? Podemos conseguir el teléfono a algunos triper y yo los llamo. ¿Qué es el padre? ¿No da? ¿No da? ¿No da? ¿No da? Sobre todo porque yo estoy súper comprometida. Bueno, todas, me parece. Sí, yo no estoy comprometida. A mí no me metas. ¿Quieren hablar de eso, chicas? Ronda de amigas, ¿no? Ah, ronda de amigas. No, 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 Mariano. Ah, podemos jugar a las cartas, ¿no? Un chinchón. Un chinchón. Un poco. No, yo prefiero evitar los juegos porque mi familia es jugadores compulsivos. Prefiero evitar los vicios. Dale, flaco, prendete en uno y es tu despedida. ¿Qué no entiendes? Porque, o sea, no te mezclas y no te mezclas. ¿Juegos, juegos de mesa? Se puede. ¡Ahora, ahora! ¡Ay, mío! Ay, me muero, me muero. ¿Para qué lo adivino? ¿Para desvinar? Yo te digo, yo te digo. Demasiado chiquito para hacer una heladera. Demasiado grande para hacer un dije. Demasiado... Ay, Malvina, basta. No seas bolida. No estoy de media hora para la cruz que te regaló Félix. Así que no, 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 no. ¿Qué no? Todo con el verdugueo. ¿Por qué necesitas su despedida? ¿Qué es esa boche? Yo te entorio. Ay, ay, malgras. Ay, Malvina. ¿Qué? Es un portroteo a todos las cuentas. ¿Quién sos, che? Oh. Asmina. Ah, pero sos ya marga, Jasmina. Sí, qué marga. No, gracias. Gracias por todos los regalos. Me encantaron. Y ahora que sigue, y ahora que sigue. Ay, ya sé. ¿Por qué no contamos muchas anécdotas? Ay, qué sorpresa. Pero, ¿qué es esta festichola sin bailongo? Ay, yo tengo algo muy apropiado para la ocasión. Ay, ay, sí, sí, que yo soy un impón. Laura. Laura. Se te ve la taca. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Se ve una larga acá? Sí, yo, Laura Felicita García. Me zampé. Vamos, cadera, 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 cadera. Pará, Tachi, yo te conozco, ¿no? Vos no habrás traído gatos. No, capaz que no. Chicas. Ay, adelante, chicas. Por favor, yo paso. A mis compañeros. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buen noches. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, una despedida y una despedida. Y claro, mejor que los juegos de mesa. Vamos, vamos, vamos. Sí, exacto. No, no, pará, pará. Me parece que vos con me empezás así que... No, pero yo asusté una relación hace mucho, así que pará. ¿Querés que hagamos una? Podemos ir los tres, ¿no? Vamos, vamos. Sí, podemos ir los tres. Muy bien. Vaya, chicos, vayan, vayan, vayan. Para acá, vení para acá, vení para acá. No, no, no. Sí, sí, sí. Permiso, permiso, permiso. Estoy cambiando un peche. Sí, mi capitán. Marilero, ¿están listos para esta misión? Sí, mi capitán. Qué informales, creo que van a ver saliendo esta torta. La despedida es tu novio. No, digo, por el anillo. ¿Qué anillo? ¿Qué anillo? Que sí, atrás, qué anillo. Mirá, no tengo anillo. No hay que ver, no. ¿Qué es al poder los chicos, ché? Bueno, no dramatices más. Eso, claro. Seguramente la señorita es una profe de danzas que vino a amenizar la reunión. ¿No que sí? Mejor le voy a poner el asal chivo y yo el boño. No, no, no. No, no, no. Chicas, esto no se lo vamos. Se ponen ahí en plataditas como estaban y ustedes confían a sus chicos. Eso. ¿Albina? Afuera todo el mundo no puede ser. Son chiquilines, son todos valores de edad. ¿Pero qué hacen acá, por favor? Demáganos. Váganos a la casa sin gatos. Los gatos, ellos. Bien zampado, dale. Zarpado, feliz. Eso. Voy a ver dónde está Malvinas, chicas, mientras ustedes se quedan con la clase. ¡Viento! Dale que empezamos, ¿sí? Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría, pa' ti. Venga, cántelo. ¡Entra! Palvina, ¿qué pasó? ¿Cuándo que está todo mal? Pasó que no hay casamiento, que no hay boda, que no hay luna de miel. Uno, dos, tres, como esta. Había ahí en el bar con los chicos. ¿Todos brotes? Sí, no, gatos. Ay, bueno, podéis una diversión amena. Vamos, ¿esto te va a gustar? No, no, no. Venga, hay que zamparse un poco. ¡No, no, no! ¡Dimelo! Sí, 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 sí. ¿Ven a ver? ¡Una! ¡Eh! ¡Qué tal! Sí, sí, sí. ¿Ven cuatro gatos a nuestra casa? Ahora combinaste, Negri, con Negri, ¿no? No, no, déjale explicarme. Sí, lo que vamos a pitar a buscar afuera es lo que tú tenés en casa. No, no es tan así, no es. ¡Ay, qué tal! ¡No, no, no! ¡Corre zarpadas! Bueno, 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 bueno. Bueno, ok, 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 ok. ¿Qué pasa? Por eso estamos con ustedes. No nos gustan las minas zarpadas. Ay, ya, ya, nunca les encanta la minas zarpadas. ¡Se zamparon, cielo! Y están aprendiendo rapidísimo, ¿eh? No, a mí parece que se zamparon, ¿no? Esto ya se sube. ¡Uf! ¡Pero sí! ¡Sos un zarpado! ¡Recién nos comprometemos allá que eres joda! ¿Qué? Sí, lardo, nos comprometimos, ¿no ven? O sea, no, ni yo. ¡Me muero, la bolsillita comprometida! ¿Qué hiciste? ¿Qué? Lo amenazaste, ¿no, gato? ¿Te pusiste los guantes de box? ¡Qué graciosa que amaneciste! Ay, 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 yo, 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 que... A ver si te diste a todas alguna fecha. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Ayer fue, ayer. Pero te juro que parece que fue hace años. No saben lo lindo que es comprometerse, chicas. Es como que estamos más... Yo siento que estamos más unidas, ¿entendés? Es como más enlazados. Ay, qué lindo. Igual comprometerse antes de rock and rollar me parece cualquiera. Ay, sí, porque rock and rollar te garantiza matrimonio, ¿no? Seguro. No es mi caso, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Ay, bueno, ¿y qué se siente estar comprometida del amor? Y bueno, es como que ya les va a pasar. Ya les va a pasar, ya les va a tocar. Es re lindo. Yo aparte de él lo noto como más... No sé cómo decirles, más hombre, ¿entienden? Re maduro, ¿no lo notaron ustedes? Sí, definitivamente. Más maduro y más dulce también. Sí, en cambio de rama es más duro para eso. Ay, yo también. Pero ya lo voy a ablandar, ¿eh? Lo voy a ablandar. Simon y yo estamos en otra etapa. ¡Etapa! Etapa, por favor, lo que uno tiene que escuchar. Dios. ¿Cambiamos? Dios. Dios. Dios.